Para la Mujer Bonita 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 Diablito, Diablito, Diablito I love her And she's my girl I'm singing oh Brody, Brody I'm in a happy world Cosita Cosota Cosota Lupe Lupe Ese fondo Ese fondo es para el puto del chapulin que le gusta a Tiezan 60s, 70s, 80s Después ya no hubo ni madres Vámonos, queda contigo el Alex Sonido New Way, regresamos con vos